El director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Alberto González Salvador, ha sido el encargado de pronunciar la laudatio del doctorando. En ella ha recordado que el nombramiento del profesor Brandenburg como doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València, coincide con la celebración del 25 aniversario de la escuela. Fue entonces la escuela más joven de la universidad, con los profesores más noveles, y ahora somos una escuela madura y consolidada entre las mejores, atendiendo a los principales rankings, clasificaciones y opiniones de nuestros pares y profesionales del sector. Avanzando con los cambios tecnológicos y sociales, nos hemos reinventado permanentemente, actualizando los contenidos de nuestras enseñanzas, aventurándonos en los proyectos más avanzados y desde hace ya tiempo fomentando la cultura emprendedora e innovadora en nuestros estudiantes y profesores. Del nuevo doctor honoris causa, González Salvador ha resaltado su carrera como alumno e investigador. Carl Hennbrandenburg fue un estudiante modelo de la Universidad Friedrich Alexander der Langen Nuremberg. De él destacan sus compañeros de curso, su gran capacidad intelectual y de trabajo, que le permitió cursar las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y de Matemáticas en paralelo, a la vez que ejercía de alumno tutor de otros compañeros en la escuela de Ingeniería. Como hemos comentado, el reto de codificar música de calidad a estas tasas tan reducidas parecía imposible para el estado de arte tecnológico del momento. Carl Hennbrandenburg se unió al grupo de pioneros que, con una sólida formación, supieron aunar varias disciplinas para hacer posible lo que entonces solo era una quimera. En el año 1993, Brandenburg se unió al Instituto Fraunhofer, desde donde ha ampliado el ámbito de sus contribuciones, encabezando el desarrollo de la nueva tecnología multimedia. Creo firmemente que el profesor Brandenburg ha despertado para el mundo una gran cantidad de innovaciones científicas y técnicas originales, en codificación digital de audio, en técnicas de medida perceptuales, en reproducción sonora mediante síntesis de campos de ondas y en psicoacústica. Al mismo tiempo, ha demostrado un liderazgo continuo muy significativo para migrar la tecnología innovadora a la industria, hacia su comercialización y, por consiguiente, hacia la sociedad. Desde hoy, el profesor Brandenburg se suma al listado de doctores honoris causa de la Universitat Politècnica de València. ¡Suscríbete al canal!